¿Cuáles son las mami magníficas? Afortunadamente teníamos una mami magnífica, como tienen que ser las mami, adorables y magníficas. Y luego leñidoras. Te voy a dar como vaya y lo encuentre. O sea, pues lo típico y lo dominación, pero yo ya lo he dicho antes, yo creo que las madres han sido las hacedoras de que la música haya perdurado, haya penetrado en lo que es la convivencia de la familia. Porque te la vas cantando mientras estás haciendo las cosas, o de repente en el carro, no sé, además como eran voces, se prestaba que cada uno hiciera lo que daba la gana. Todo el mundo cantaba la canción y se creía que estaban cantando a otros. A lo mejor no lo estaban haciendo del todo bien, pero yo lo intentaba, pues porque se propiciaba ese tipo de música que nosotros hacemos, propiciaba eso. La verdad es que...